Vamos a decir uno. Trabarenguas hay muchos, tío. Un tabarenguas normal y corriente, por ejemplo... Bueno, uno normal... El cielo está en tarabipo adiginado, que no es en tarabipo adiginará. El de tarabipo adiginado, que no es en tarabipo adiginará, no es en tarabipo adiginará, no es en tarabipo adiginará. El arzobipo de Constantinopla, si quieres, es el arzobipo que te lo presentá. El arzobipo Constantinopolisado, que es el arzobipo universal, pues es el arzobipo de lo que te lo presentá. Vamos a decir cinco a la vez. Venga, venga, venga. Venga, venga. El cielo está en tarabipo adiginado, que no es 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 internet que tenga cojones que lo decifre.